Y él ha entrenado al máximo desde el primer día y siempre he dicho a Luis, bueno, que puede ser que vas a tener complicado de jugar, pero si tú te quedas aquí eres uno más de plantilla y trabajas como los demás. Y así he dicho al club también, pero estas son decisiones por parte del club. Antes que yo firmé el contrato con el Barça como entrenador, el club, bueno, estuve pensando en cambiar cosas y yo en ese sentido he intentado apoyar estas decisiones, pero no ha sido una decisión solo por parte de mí como entrenador, son decisiones del club también. Gracias por ver el video.